Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FETIL. En esta ocasión vamos a resolver un problema de ensayo de materiales, donde aprenderá a calcular y conocer las propiedades mecánicas que representa un material y las fórmulas que la relaciona, así como esta va a hacer una comparación entre materiales en función de unos requisitos que nos vendrán impuestos por el problema. El problema que nos permite calcular todo esto y aprender estos términos, además está sacado de un problema de selectividad de tecnología industrial 2 de la sección de Andalucía. Nos dice que una barra cilíndrica de 380 milímetros de longitud, 10 milímetros de diámetro, se encuentra sometida a una tracción en la dirección de su eje mayor. La barra debe soportar una carga de 10 kilonewtons sin sufrir una deformación unitaria que supere los 0,0013. Va sin unidades porque es deformación unitaria, con lo cual está en tu pulmo directo. Teniendo en cuenta las características de los materiales recogidas en la tabla junta, se nos pide determinar la deformación unitaria de los materiales, justificar qué materiales siren idóneos, cuáles son los que reúnen ese requisito y por otro lado obtener la longitud final alcanzada de cada material. Nos dan una tabla donde nos dan cuatro materiales, una aleación de aluminio, una aleación de latón, cobre, acero. Nos dan su módulo elástico, módulo E, módulo de Jaume en gigapascales y nos dan el límite elástico, esta sigma sube en megapascales. Bien, lo primero que vamos a recordar es cómo es una probeta, que sería esta forma, las mordazas de la máquina de tracción harían presión sobre estas dos cabezas de la probeta. Tendríamos nuestro diámetro, que es el correspondiente a la varilla, es decir, estos 10 milímetros de diámetro estarían medidos en la zona de extricción, que sería esta de aquí, y nuestra longitud inicial, que la que vamos a estudiar serían desde las dos cabezas del cuerpo intermedio de la probeta. Esta sería la longitud de la que partimos con una longitud de 380 milímetros. Dentro de lo que es el límite que va a sufrir, o sea, el gráfico de tensiones que puede sufrir el cuerpo, la probeta, conforme vayamos haciendo nuestro ensayo, nosotros vamos a quedarnos con un valor límite, que es nuestro límite elástico, que aparece donde acaba la zona de proporcionalidad. Esa zona de proporcionalidad acaba en este punto verde, que es el límite elástico, y hasta llegar aquí, se produce una proporcionalidad entre la deformación unitaria, la tensión que se aplica y el módulo de yao. Entonces, solamente en esta zona, si nosotros en un momento determinado descargamos la probeta, la longitud que acabará teniendo la probeta volverá a ser la inicial, puesto que la secuencia de la descarga se produce por la misma línea, en el mismo gráfico de comparación de la tensión con respecto a la deformación, sobre la línea que hemos hecho en la carga. Bien, pues si partimos de los datos iniciales, de que tenemos una longitud inicial de 380 milímetros, un diámetro inicial de 10 milímetros, una carga que es la que provoca la tracción en la probeta de 10 kN y una deformación límite que no queremos sobrepasar de 0,0013, pues lo que vamos a aplicar ahora sería la primera fórmula, que para poder obtener el dato necesitamos saber cuánto vale nuestra sección, es decir, sabemos el diámetro para manipular la sección de ese círculo que corresponde a la sección recta. Lo calculamos por la fórmula del círculo, pi por d al cuadrado partido por 4, donde d, vamos a aplicarlo para que luego aparezca en milímetros cuadrados, vamos a utilizar directamente los 10 milímetros, nos quedaría 78,54 milímetros cuadrados, que he pasado a metros cuadrados, para luego obtener la equivalación en pascales, serían 78,54 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Bien, si ahora recordamos la fórmula general, tendríamos que la tensión, hemos dicho que era épsilon por e, es decir, la deformación unitaria por el módulo de Jaume o módulo elástico. Esta sigma subceo, le hemos puesto sigma de comparación, porque lo que vamos a utilizar es una comparación de la carga real que se está estableciendo con los parámetros que mira la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a establecer una fórmula indirecta de calcular la sigma de comparación, que sería la carga que estamos aplicando, estos 10 kN, dividido por la superficie, que sería una tensión. Estaríamos hablando que serían kilopondios partido por milímetro cuadrado y entonces tendríamos una correspondiente tensión de la prueba. Bien, pues si estamos hablando de que 10 kN son 10 elevado a la 4 N, y la sección la vamos a calcular sobre metros cuadrados, el resultado final de hacer esta operación nos van a quedar pascales. Bien, si ahora vamos evaluando la tensión, lo que es la deformación unitaria de cada uno de los elementos, la deformación unitaria del aluminio sería esta de comparación que acabamos de calcular, que sería la que está sometida cuando yo a una probeta de esta sección le aplico esta carga en tracción, nos va a dar, si el material es aluminio, este cálculo correspondiente a la sigma de comparación que hemos visto y el módulo de elasticidad vamos a tomar el del aluminio, que sería 70 gigapascales, es decir, 70 por 10 elevado a 9 pascales. Como arriba son pascales, lo tenemos aquí, y abajo también, lógicamente, el número que nos sale es a dimensionar. En este caso nos sale que es 0,0018, supera los 0,0013, que nos da el problema de partida. Entonces vamos a reservar el dato, pero ya vamos viendo que este dato se nos va a descartar de la solución. En el segundo caso tenemos el latón, hacemos lo mismo con el mismo valor de comparación, puesto que el diámetro y la carga no ha cambiado, pero utilizamos ahora el módulo elástico del latón, que son 100. En este caso nos sale 0,0127. En este caso sí estallamos debajo de nuestro 0,0013, que nos da el problema. Haciendo lo mismo con el cobre, nos aparece este valor, que reservamos aquí, y haciendo lo mismo para el acero, nos aparece este otro valor, que también reservamos aquí. Materiales entonces que tienen una deformación unitaria, una épsilon, menor que 0,0013, que es el dato del problema. Pues lógicamente, el latón, el cobre y el acero, que son los que nos determinan la respuesta del apartado 1. Por otro lado, vamos a tener la longitud final alcanzada en el material. Sabemos que la deformación unitaria es el incremento de longitud partido por la longitud inicial que tenemos. Por esto es una dimensional, puesto que tenemos lo que es la misma unidad en el numerador que en el denominador. Si despejamos el incremento de L, nos quedaría que sería el incremento de longitud, o sea, la longitud inicial por la variación de longitud que tenemos, el tanto porciento de deformación unitaria. Bien, pues, esta longitud final sería la longitud inicial más un incremento de longitud. Bien, pues, si a este valor lo sustituimos donde pone incremento de L, ponemos épsilon por longitud inicial, nos quedaría, sacando los factores comunes, la longitud inicial, 1 más épsilon dentro del paréntesis. Por lo tanto, si aplicamos la longitud final para el aluminio, tendríamos que aplicar la fórmula, pero para la épsilon que hemos calculado para el aluminio, que la tenemos aquí. Si es para el latón, utilizaremos esta. Si es para el cobre, usaremos esta. Y si es para el acero, utilizaremos esta. De tal manera que haciendo las operaciones, pues, nos quedarían ligeramente por encima, porque extracción de los 380 milímetros iniciales, pues, nos quedaría coma 684 en el caso del aluminio, coma 4826 en el caso del latón, coma 5960 en el caso del cobre y coma 2318, el menos deformado por su módulo elástico también, el acero. Y con esto, pues, resolvemos, damos fin a la resolución de este problema de ensayo de materiales, que espero que haya sido de interés. Recordarte solamente que en la página principal fdet.es puedes encontrar este y otros muchos problemas relacionados por categoría que te ayuden en tus sesiones de estudio. Muchas gracias por tu atención y te veo en el próximo tutorial.